Bona, 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 B, con B de la dobleca, Bona, Bona, con B cuarta para la mitad. Paula Bueri, B, B, y Ignacio Loza, Facundo Aleja, Fernando Sánchez, Fernando Lonigro, Y el piloto es aparentemente Leandro Larriera, de 43 años. Larriera, ¿no? De 43 años. No sé cuál es la persona que es supuestamente muerta, no sé si son todos. ¿Cuántos años mueren? Hay que ver cuál es, ahora teniendo los nombres, voy a preguntar acá cuál de los dos los trasladaron. No sé, ni a quién trasladaron, ni quién era la persona parecida, ni quién lo llevaron a Uruguay. No sé, ni quién era la persona parecida, ni quién era la persona parecida. No sé, ni quién era la persona parecida. Bueno, cuando entre... Gracias. 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 Gracias.